Soy Esther Vega Blanco y he pedido el aval del Centro Democrático porque durante 20 años he compartido la forma de ver la política de Álvaro Uribe Vélez porque me veo como la primera alcaldesa de Ucaramanga y quiero contribuir a la construcción de partido de gobierno desde los territorios. Soy consciente de que este propósito no es fácil, pero estoy acostumbrada a lograr mis sueños como debe ser, luchándolos. A veces me parece atrevido pedir el aval del Centro Democrático. Hoy parece una tarea difícil, pero cuando escucho tanta gente a mi alrededor, confiando en lo que he representado para ellos como agente de cambio, en los diferentes programas sociales en los cuales he participado, me lleno de energía y de ganas. Y reafirmo mis pensamientos de servicio, esos pensamientos de servicio que me han acompañado toda mi vida.